Bienvenidos a un nuevo video más en mi canal, Mariana Solís Aguilar, aquí estamos en un nuevo video, en mi canal, aquí estamos, yo no sé qué hacer, estaba haciendo un video aquí pero se me cortó la grabación, entonces no pude seguir, entonces me quedo... De lo que estaba haciendo, voy a terminar haciéndolo acá, aquí estoy, aquí primero estoy moviendo, ya moví el otro, esto ya está adelantado, ya lo hice adelantado porque si no, no me dejaba. Entonces yo ahí, ahorita otro día, intentaba, intentaba hacer este video pero no puedo.